Y llega septiembre y tenemos que tener en cuenta los nuevos aumentos que se vienen. Uno de ellos tiene que ver con el transporte, que es el que vas a sentir ya desde el día 1, desde el viernes 1 de septiembre, cuando se aplique el aumento del 6,2% correspondiente al índice de precios al consumidor del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, del AMBA, del mes anterior. Esto hace que tantos colectivos como trenes, bueno, aumenten sus boletos. En el caso de los colectivos vas a pasar a pagar el primer tramo hasta 3 kilómetros 56,24 y el segundo, el más utilizado, de 3 a 6 kilómetros 62,66. En el caso de los trenes, según las líneas, el boleto va a estar 27,31 o 35,34. También unos días más adelante va a aumentar el subte, que va a pasar a costar 80 pesos en lugar de los 74 actuales. Más aumentos, otro tiene que ver con la electricidad y en este caso con el sector de ingresos más altos, que van a tener un nuevo incremento alrededor del 5,6%, depende cómo se traslade un nuevo costo que tienen las empresas y no se descarta que tanto en luz como en electricidad haya algún tipo de ajuste debido a la devaluación. Pero el aumento concreto tiene que ver con electricidad y con los sectores de mayores ingresos. Y telefonía, internet y cable vuelven a aumentar un 4,5%. Esto es el aumento ya escalonado y previsto que se viene dando mes a mes. Un respiro vamos a tener en relación a los medicamentos y a los combustibles que tienen los precios congelados, pero varios rubros vemos que tienen aumentos, aumentos importantes y también hay que tener en cuenta que a lo largo del mes podemos también empezar a sentir el impacto del aumento de los alimentos. Algunos de ellos con un 5%, que es lo acordado con el gobierno, pero hay otros que suben más.